Para los barrios periurbanos de la ciudad de La Paz, donde la alcaldía paseña no puede atender a las necesidades de los vecinos con el mejoramiento de sus zonas. El gobierno central, a través del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social, inició con el proyecto denominado Mi Barrio Mi Hogar, para mejorar la calidad de vida de 22 zonas con la construcción de canchas, graderías y sedes sociales. Casi todos tienen un presupuesto aproximado de casi 5 millones de bolivianos. Son 22 proyectos que incluyen el mejoramiento de vías en los setados, cunetas y también otras cosas que los vecinos exigían, que no solamente es la vía, sino que podamos arreglar canchas, parques para los niños, podamos aliviar. El proyecto demanda 70 millones de bolivianos, el cual beneficiará a 66 mil personas y dará empleo a 1.500 personas de forma directa. Porque hay hermanas y hermanos que viven del trabajo diario, ¿no? Y cuando la empresa se adjudica, tiene que contratar para trabajar, igualmente en temas de los setados. Yo me acuerdo, hermano Álvaro, cuando empezamos en la Ciudad Alto, en especial con el programa Bolivia Cambia, me ha sorprendido, hermanas, con la carretilla, con pala y pico trabajando, y decía, pues tengo trabajito, me estoy ganando, aunque no es un trabajo permanente. El dirigente Jesús Vera afirmó que este esfuerzo del gobierno central es un acierto para los vallos más necesitados, ya que la alcaldía no tiene la capacidad de atender la demanda de los vallos más alejados. La alcaldía no puede atender toda la ciudad y nosotros estamos para ayudar al alcalde, la FEJUV le va a ayudar y el gobierno central está apoyando eso. ¿Y coordinar también con la alcaldía? Por supuesto, por supuesto. Nosotros queremos coordinar con el alcalde, con los subalcaldes, porque también que pongan su mano de obra, que nos ayuden con los cordones de acera, con los muros de contención, y así va a haber más desarrollo para la ciudad de La Paz.